¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas Seguimos con la variedad absoluta, estamos consiguiendo muchísimos equipos diferentes Tenéis toda la razón, yo lo he mejorado, así que espero que de esta forma os mole más el pelotitas Bucks contra Clippers, partidazo, creo que no juega mi colega Giannis Pero bueno, está Lilar y es un equipo que los Bucks, después de ver cómo están los Celtics ayer Hay que ponerlos a prueba, a estos Bucks en casa contra unos muy buenos Clippers Y veremos quién se lo llevaba, Lilar, let's go, quiero Harden, quiero Paul George, quiero Leonard Para mí debería ganar los Clippers, más que nada porque no estás Giannis O sea, si no le ganas a los Bucks sin Giannis, tienes un problema Pero también te digo, está este tío, está este tío, está este tío Se pone mucho en duda que está contento, que no, que no sé qué Pero al final, para mí es un absoluto jugadorazo, ¿vale? Ya os lo digo mucho, os lo digo mucho Yo le veo que es un tipo de jugador que en playoffs se puede crecer Dame, se puede crecer mucho, lo ha hecho con Portland, pero en este caso es diferente Va con un equipo mucho más tocho y veremos qué pasa ahí PG, le toca PG ahora un poquito Let's go, let's go Más uno Clippers, más de Lilar Es Lilar de Portland, ha visto que no está Giannis y tiene que carrilear Y es el Lilar de Portland, 10 puntitos, 3 de 4 en tiros de campo Kawaii, se pone serio, me gusta, me gusta, partió serio, partió duro Lilar contra PG en la carita ¡Opa! Es como este, es como este, mismo... Hay flashes, hay pesadillas de Paul George ahí, eh, ojo chavales Kawaii muy serio, me gusta Harden con las zapas rosas Se para, triple, en la cara de Brook Chup Chup Powell, Harden Buen tiro Cuando tira así, quietecito Y sin liarla, es un shooter de cojones Dame, para adentro Dame para adentro Kawaii, Kawaii Buena defensa Tyce, de 3, no me la esperaba esa, eh No me la esperaba, pero ni dudó Más 7 Clippers, yo creo que se lo llevan los Clippers Highland Bones Ese tío es como muy Taris Maxi, tío Es que, ¿no? O sea, se parece un montón En la forma de moverse, de correr, de correr sobre todo O sea, correr igual, tío Pat Bepp Lo de la historia de Pat Beverly en los Sixers ha sido histórico, eh Tal vez te lo digo O sea, lo de mi camiseta que ha sido, tío Viene, hace el récord de puntos, me la compro y se va A la semana Soy tan pringao Ya tengo dos camis de jugadores que no tocan Dos camis Que dicen, no, mira Me la pillé hace, eh, tres años No, no Es que me la pillé y al año siguiente se fue Murray Y me la pillé y al año siguiente Y a los dos días se fue Beverly Están a 7 Clippers más 7 Beverly Bombita y 2 más 1 Le pide a su compañero que levanta Lillard Pide la falta, no se la dan Powell, 2 2 para Powell A 4 Hombre, un partido apretadito Con una prórroga O un buen final De Game Winners De alguien me molaría Lillard, 2 más ¿Qué clase tiene, chaval? ¿Qué clase tiene este tío? Jay Harden Pase Hawaii Suma 2 Es la estrella más aburrida de todas Pero también tienen que estar estos personajes en la NBA Lillard 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 Eh, wow Está juguetón, eh Está juguetón Aunque van de nuevo los Clippers arriba Para mí pueden romper en cualquier momento Si de repente enchufan dos, tres triples seguidos Se acaba el partido A 10 Zubac Pidgey la quiere Ahora Harden Uf 13 11 Paul George El pick Zubac Espera, perfecto Kawaii, de 3 Si es que Por jugadores, tío Los Clippers, no sé Tiene que estar Zubac Bien Paul George Es que viene a los 3 que tienen Triple de Harden Triple de Kawaii Triple de De Paul George, tío Vaya, 3 Pat Más 15, tú A 12 Se remontan 15 puntos Si, Janice Habrá que tomárselos en serio a esta gente A 8 Ese es el Koffee, ¿no? Koffee Como mola su nombre, tío Como mola su nombre Kawaii, no Thais, no Kawaii, sí Para adentro Uh, uh Es poco estético, de verdad Así como se me os digo Lo de Booker Paul George mismo Es poco estético Kawaii Es poco estético Es como Shaka Es cero estético A 8 11 mins Damián Portis De 3 No se rinden Qué bien ¿Quién es? ¡Hostia, Galinae! ¿Qué hace aquí? Portis De 3 ¡Bailesito! Uy, casi se va a lidar El robo Harden Bombita En 1 Listo Ha puesto el abrazo Pero vale La falta 8 mins 8 mins Al partido Harden De 3 Buen partido Harden, ¿eh? Dame Madre mía Qué bueno es Madre mía Del amor hermoso Qué bueno es 34 puntos Tú Harden Harden Aguanta Perfecto Busca también El contacto Que puede llevar Todo lo que quieras De que la falta No la hace El defensor Sino que la busca Harden Sí, pero es que Es falta, tío Beasley A 4 Vibras de playoff Me encanta Paul George Paul George No te cagues ahora Eso es Aparece Pidela Aparece Pidela Lilar Sí, yo no sé Si veo a los Clippers Que pueden llegar A competir Con los Hostia puta Qué triple ¿Sabes? Con los top 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 Con los nuggets Y tal En una serie Digo, ¿eh? Hostia, Patrick Beverly, tío Aquí no hemos dejado escapar PG Empate Harden Robo de Beverly Qué bueno Qué bien Lilar, tío Qué bien Lilar, tío También AJ Green Se pela Un triple Histórico Desde su casa Hostia De 9 Los Bucks Pero ¿Con qué ha pasado? ¿Qué puedes Ha pasado? De repente Buen pase Powell ¿Pero qué ha pasado? Iban de 16 Los Clippers A 5 1-10 Portis 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 Por encima de Kawai Y se la pela Y se la pela De 7, tío Esa Lilar Clutch time 2 contra 1 Beverly A ver qué hace Beverly Buen pase Portis Calentísimo Mala defensa De los Clippers Y lo cierra Y lo cierra Qué remontada De los Bucks, tío Y qué pecho fría De los Clippers Es que Yo creo que por eso La gente no se los toma en serio, tío No puedes perder un partido de 16 Sin Giannis Contra los Bucks, tío No puedes No puedes No, no Lo has arreglado al final Pero es que no puedes Ibas ganando de 16 Y casi pierdes de 10-13 Lilar espectacular Lilar espectacular, Lilar, eh Vamos en números Portis 29 Harden 29 Kawai 16 Bastante mal Kawai Pero No es un tema de quién haya metido más o menos Es que no puedes perder este partido Ganando en el tercero 41 De Don Damián 4 rebotes 4 asistencias 4-9 en triples 13-13 en tiros libres 28 Bobby Portis Con 16 rebotes Qué partidazo Qué partidazo Nada más Los Bucks van en serio Les faltaba a Giannis Pero están a full Clippers Hay que espabilar Si queremos ganar Seles de playoffs Hay que ganar este tipo de partidos Nada más Espero que os haya encantado este vídeo Dejar un buen like Suscribiros Si no lo estáis De activar esa campanita Nos vemos en la próxima Chao familia